Bien, vamos ahora a hacer un programa que, perdón, una función que permita encontrar si un número es primo o no es primo. Pero la función, si nosotros la miramos en principio, no es fácil. Entonces, lo primero y lo mejor es hacer un programa. Entonces, el programa partirá, ¿no es cierto?, con un n, igual a int input ingrese un número. Bien, perdón, me faltó acá un paréntesis. Bien, una vez que tenemos el número, tenemos que hacer el programa para saber si ese número es primo o no. Entonces, lo primero es saber, un número es primo cuando es divisible solo por uno y por sí mismo. Entonces, vamos a suponer que el número n que nosotros ingresamos es primo. ¿Les parece? Entonces, le vamos a decir p igual y sí es primo. Entonces, lo que tenemos que demostrar ahora es que no es primo. A ver, tenemos que buscar que no sea divisible por ningún número entre 2 y el número anterior a n en este caso. Entonces, para eso decimos for y in range que vaya desde 2, porque no tiene que considerar el 1, hasta n-1. Pero sabemos que en el caso del for, el for va hasta n-1, entonces sería hasta ahí. Y ahora decimos, if n, el número que nosotros ingresamos, resto i, eso significa que lo vamos dividiendo y estamos calculando el resto. Si n resto i es igual a 0, significa que el número no es primo, porque hay un número por el cual es divisible que está entre 2 y n-1. Y de esa manera, bueno, ya sabemos si el número es primo o no y lo tiene el valor p. Entonces decimos, if p igual, igual, sí, significa que no fue divisible por ningún número. No fue divisible por ningún número. Entonces diremos, print n es primo. Bueno, y de lo contrario, else print. n, coma, no es primo. Veámoslo, pues calculemoslo y lo vamos a correr. Lo vamos a grabar donde tenemos todos los programas acá. En cursos, primer semestre, info 058, programas Python. Y esto corresponde a lo que estamos viendo de funciones, porque después vamos a hacer una función. Y le vamos a colocar primo. Primo.py. Y lo echamos a correr. Ingreso en número. Entonces vamos a decir el 2. Dice, el 2 es primo. ¿Será cierto? Tendríamos que averiguarlo. Creo que sí, porque es divisible solo por uno y por sí mismo. El 3 es primo también. Ya coloquémonos el 11, por ejemplo. Es primo. Ram. 93. Perdón. 93. Dice que 93 no es primo, seguramente. Y Ram. Ingresa el número 97, por ejemplo. Y dice, no es primo. Entonces hasta ahí se ve muy bien. Pero vamos a hacer una pequeña modificación. Hay dos variables, perdón. Hay las dos variables que son booleanas, que hacen justamente esto, el sí y el no. Entonces aquí podríamos colocar true de verdadero. Y cuando este sea no, entonces colocamos false y utilizamos los números booleanos. Y entonces aquí es mucho más fácil porque decimos, if p, y no colocamos nada más. Si p, if p. Entonces si true hace eso y si false hace lo otro. Veámoslo cómo funciona esto. Ram. Ingresa un número. Decimos el 15. No es primo. No es primo. Ram. 17. Y el número es primo. Bueno, ahora ya sabemos cómo hacer un programa para determinar si un número es primo. ¿Cómo podemos convertir ahora ese programa, ahora que ya lo sabemos, en una función? Entonces lo primero será un def. Y le vamos a colocar primo n. Donde n es el parámetro de entrada. Si n es el parámetro de entrada, esto ya ahora no nos sirve. Control x y lo vamos a utilizar acá porque acá va a estar el programa. No es cierto. Perdón. 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 Y por acá lo vamos a necesitar en algún momento. Y acá arriba dijimos que van a estar las funciones. Entonces def primo. Y ahora cuando yo hago esto ahí, la función tiene que estar toda corrida hacia allá. Entonces esto será ahí. El if está dentro del for, así que también tendrá que estar corrido. El p igual tendrá que estar corrido acá. Y ahí termina nuestra función. Y eso que está aquí ahora. Y entonces lo que yo retorno, lo que yo retorno, lo que yo regreso, es el p. Entonces, return p. P que se verá verdadero o falso. Y esto que está acá, será ahora parte de mi programa. Control p. Entonces aquí yo acabo de construir una función que tiene, que lo que hace es calcula si un número es primo o no. Perdón. Como yo les decía, esta n que está acá, esta p que está acá, esta i que está acá, etc. Son variables locales. Es decir, tienen sentido solamente acá. Y ahora voy a colocar otros nombres de variables. Por ejemplo, acá x. Acá ingreso un número. Ahora tengo que llamar a la función. Y le voy a decir, perdón. P igual. Primo. De x. Entonces yo quiero saber si x es primo o no. Y lo asocio a la variable p, a la que le voy a, no le voy a llamar p, sino que le voy a llamar i. Para cambiar. Y ahora, si ocurre ese, entonces diré que x es primo o x no es primo. Entonces ahora tengo la función acá, en esta parte, y tengo mi programa acá, que lo que hace es que invoca esa función. Veámoslo cómo funciona. Entonces ingresa un número, ya voy a agregar 99, por ejemplo. Y me va a decir, 99 no es primo. Lo he hecho correr de nuevo. Run. A ver si. Run. Y me dice que tampoco es primo. Run. 101. Y 101 es primo. Bueno, jóvenes. Espero que hayan podido seguir el programa. Que hayan entendido cómo es que se hace una función. En este caso, primo. Y los invito a que hagan una función distinta. O sea, hagan la misma función, pero modifíquenla. Por ejemplo, aquí que coloquen p igual false. Y hagan el mismo false. Pero aquí digan if n distinto de cero. Entonces le colocan true y etc. Bueno, que espero que hayan entendido el programa. Que les haya servido y que tengan un buen día.